Power Music, la disco móvil How many times coincide Chairman, reacting to darker How many times coincide on looking back Generally transfers are flawed In this mad men, Aganck哪 head You're all set up In this damp design, with allors LG Lame a bullet from apple E Barn Eva hot A Strong weniger Ugly enjoyed watching them Tú me tienes ondo y te llamará en el combo Mami, tú eres un combo Tú me tienes ondo y te llamará en el combo Mami, tú eres un combo Ay, tú me bromas, Ariley, tú no me bromas, y que solo sé que me guantas, Tantas, cantas, los besos te dices como fantas, fantas, Ahora que estamos bien lejos no me haces falta Falta, no puedo, no, no, no Dime se lo da a mi, te amo, la, 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 la Dame no a mi oto, la, 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 la Dame se lo quiero, te amo, la, 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 la Mis'llpadinhas están음 y nos parecen diferentes de esta estupida como el yellow, pero después de un par de shots, ramo en calor, ramo melo. Tú me tienes sonso, a mí se le afronta. Te llamaré en el bombón. Mami, tú eres un bombón. Tú me tienes sonso, a mí se le afronta. Te llamaré en el bombón. Mami, tú eres un bombón. Ay, tú me juntas, juntas, tú no sé cómo explicar, sólo sé que me cantas. Cantas, cantas, tus besos de fe como fanta, canta, ahora que está muy lejos de mí, hace falta. Falta. Nú, no, 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 no. Woo, woo, woo. Dame solo, dame tu amor, la, 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 la. Woo, woo. Dame tu amor, woo, woo, woo. Mami, solo quiero tu amor, la, 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 la. Cuando ya llegué, cuando ya llegué Cuando regresé lo que se atreva Aigan 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 A umbrellas Aigan 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 Aigan